Tú eres parte de mí y no existe amor más grande Porque yo te soñaba y esperando rezaba por ti Respiré cuando pude acariciarte y sentir los latidos de tu corazón Y lloré de felicidad Yo te prometo ser tu ángel guardián Nada en el mundo nos podrá separar Mi vida entera te voy a dar Tú eres parte de mí y te voy a hacer feliz Me olvido del mundo cuando estoy junto a ti Iluminas el cielo con tus ojitos bellos Y no duermo por verte cada día crecer Cada día crecer Tú eres parte de mí y no existe amor más grande Porque yo te soñaba y esperando rezaba por ti Respiré cuando pude acariciarte y sentir los latidos de tu corazón Y lloré de felicidad Yo te prometo ser tu ángel guardián Nada en el mundo nos podrá separar Mi vida entera te voy a dar Tú eres parte de mí y te voy a hacer feliz Me olvido del mundo cuando estoy junto a ti Iluminas el cielo con tus ojitos bellos Y no duermo por verte cada día crecer Cada día crecer Duérmete mi niño y sueña